que busca en el costado con Angulo que va a mandar el centro, sigue Jesús Angulo se perfila para entrar al área, toca bien con cuero, no hay fuera de lugar Mauricio con el centro, el remate ¡Gol! ¡Levárselo! Aparece en el área chica y le dice que ¡Sí! El balón con la cabeza Tijuana 0, Atlas 1 Sí, mira, una pelota que habían recuperado ahí una muy buena barrida cuando estaba segura